Se acabó la corría, murió la feria Murió la feria, se acabó la corría Murió la feria, se acabó la corría Murió la feria Ya nos anunciaba Cristóbal Toro que iba a estar aquí el Koala En plena feria de Marbella hoy, el tercer día Y aquí está el Koala como había prometido Cristóbal Y bueno pues yo quiero que él haga la introducción Porque ya sabéis que apreciamos mucho Y somos fans del Koala de su música Y además ahora hay que presentar su nuevo disco Pero mejor acá la apreciación oficial Nuestro querido amigo Cristóbal ¿Qué puedo yo decir del Koala? Del Koala solo puedo decir que es una persona como yo Quizá con un corazón más grande porque el mío me lo están haciendo polvo Y el de él por lo menos le deja que los latidos del campo incluso Estén ahí perenne Pero están del campo como Cristóbal Toro Aunque hable tan fino El Koala es realmente la revolución musical que Andalucía necesitaba Pero lo bueno es que ahora mismo el Koala está saliendo para toda España Todo el mundo ya le conoce En parte de Europa hay muchas partes que hay Y si Dios quiere en 5, 6 o 7 meses Es muy posible que en Hispanoamérica sepan que también somos hortelanos Y como ellos y que somos capaces de tirar adelante con una música única que hace Jesús Y que además le ha trabajado en donde no está escrito Para que ahora al menos sea una persona que ya es respetada en el ámbito musical Y que además, bueno, me ha hecho hasta el himno del Málaga que el otro día se me caían dos lagrimones Y lo de Paloma, y lo de mi Paloma, esa canción Pero yo no quiero contar tanto del disco como es Porque el disco lo tenéis que oír todos Porque tiene, aparte del latido del campo Que eso es importante porque Y además me da una musiquita mezcladita con mi Cuba Que también tengo parte allí de ir y venir Y luego tiene La Paloma que eso es una canción para oírla tranquilamente Para disfrutar de ella Y tiene mi himno del Málaga Y él entonces que hable del resto Porque el que está haciendo la promoción Y el que tiene que hacer las cosas es Jesús, ¿no? No, yo creo que está aquí muy callado Porque está pensando, yo creo, en un nuevo disco Sacar algo del toro, de la hora de bambú Y de toda la caña Que queda a todo el mundo, ¿no? Oye, pues eso ¿Qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros siempre Cuando me lo comentó Cristóbal y Guillermo Oye, que vamos Perfecto, yo encantado de estar con vosotros aquí En InterEconomía Con todos los medios Con todos los amiguetes Presentando el disco nuevo Qué mejor que aquí en Marbella Que tengo tan buenos amigos Y que siempre que hemos Con tanto cariño y tanto respeto, ¿no? Y qué mejor que presentarlo aquí Y nosotros Encantados y embrutecidos, vamos Pues cuéntanos, cuéntanos ese nuevo disco Vamos a promocionar ese disco Con las canciones en que has pensado Cuáles son esos temas Pues bueno, pues El disco lo hemos grabado en Valencia Bajo la producción del maestro Vicente Sabater Y ahora pues estamos presentándolo por toda España Estamos haciendo la promoción Hoy estamos aquí Dentro de dos días estamos en Alcalá La Real Y iremos también a Murcia Presentándolo Y es un disco que nos está dando muchas cosas buenas Un disco que es el tercer disco ya La gente lo está cogiendo con mucho entusiasmo Con muchas ganas Y eso es la mejor alegría que podemos tener La música del verano La música del koala Hombre, tiene su rumba El disco tiene su rumba Tiene rock Tiene rumba Tiene cabratón Tiene de todos los estilos variados Eso es la mayor alegría, ¿no? De que la gente tenga momentos felices Con las canciones nuestras Pues... Además tú compones sus letras, ¿no? Tú escribes Hacemos toda la música y toda la letra ¿Cuál querés tú? Que vas a tener más impacto En la letra de alguna de tus canciones Yo creo que la de Hortelano Pues te gusta mucho La de Hortelano Ahora con el tema de los pepinos Hay que reivindicar nuestra agricultura Y ahora mejor que nunca Para reivindicar los pepinos Los tomates de Andalucía Y nuestra huerta La lechuga La lechuga La lechuga Todo Ahora dice que también tiene el E.coli ¿También la lechuga? Ya no sabe qué decir Porque ninguno de nosotros estamos malos No lo entiendo Bueno, veremos muchos de verano aquí Al Koala Estarás mucho por aquí Vendrás más veces Hombre, nosotros, claro Siempre, siempre Vendremos muchas veces Encantados Hay que decir también Que estamos el 29 de mayo En La Cañada Haciendo una firma de disco En La Snap Y entonces pues nosotros Es un honor, ¿eh? Y con nuestros amigos de Inter Economía Estaremos pues todas las veces Que ellos quieran También el 29 de junio Que es Está equivocado Ha dicho mayo Y ha pasado El 29 de junio Estaremos en La Cañada Y él sobre todo El que tiene que estar Los medios de comunicación Estaréis todos Porque lo invitaremos Y tendrá que hacer Por la dedicatoriedad De su disco Que está dando fuerte Y que además Él está apoyando también A otros chicos jóvenes Que tienen algún bompazo musical Y que va a salir De un momento a otro también De un momento a otro Que vamos a tener Un berenjenal Partiendo de Málaga Y de Marbella Y de Marbella Y de Marbella ayudándolo En todo lo que pueda Para que sea realmente ya Le metemos los discos Directamente al lichich Y allí Y eso Vaya en el cuadro Como ya Como sonaría Alguna de las frases De ese nuevo disco Del latido Hablando de Cuba Una que dice Suena cubano Suena latino Suena campero Suena divino Suena mestizo Suena gitanos Suena sureño Suena hipano Este ritmo que traigo Lo llevo conmigo Se canta en la vendimia Y cogiendo higo Muchas gracias Enhorabuena Por tu disco Porque sigas cosechando éxito Como hasta ahora Y que te vamos mucho Por Marbella Gracias Cristóbal Y también Felicidades Por tu programa Por esta simpatía Quiero decir una cosa Gracias a todos los medios Como vosotros Como Cristóbal Y como vosotros Gracias a todos los medios Que estáis apoyando La música Distinta Y original Porque No quiero decir palabrotas Pero sabemos Cómo está el cotarro Entonces Gracias a los medios Como vosotros Que estáis apoyando Gracias Gracias ¿Qué aplaudes ya? Ahí está tu papá ¿Eh? 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 ¿Cuántos aplaudes ya? Allí está, allí está ¿No suenas? ¿Venga? ¿Venga? ¿Venga, me ha quedado una foto? ¿Torero? ¿Torero de qué? ¿Torero? ¿Torero de qué? ¿Torero? ¿Torero de yo? ¿Hortelaro? Jesús en cola Sí, eh Sí, hola Bueno, ¿qué? A ver, a ver A ver, a ver Guillermito está allí Te veo, ¿no? Bueno, entre todos Buenas tardes A ver cómo suena ¡Yo! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Hasta ahí? ¿Qué va? ¿No tiene ahí? ¿No tenéis fuerza? ¿Tenéis sueño? ¿Estáis cansados? ¿No tenéis fuerza ninguna? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? ¿Están enferiados? ¿Por aquí? ¡Yo! ¡Yo! Que va, no hay fuerza No hay fuerza A ver por aquí A ver por aquí ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué va? No hay fuerza No son de los anchos No son de los anchos Hay que meter de dinamita Dinamita, venga Hortelano arriba A ver Hortelano soy que A ver las manitas arriba A ver Todo el mundo votando ¡Eh! Hortelano soy que Y eso me dedico Hortelano soy que Siempre uno me da la sequía Siempre uno me da la sequía ¡Arriba! Portelano soy Jiqué, y eso me dedico, Portelano soy Jiqué Mi pobre, mi rico, Portelano soy Jiqué, hijo de la tierra, Portelano soy Jiqué Llego en ese gato, café de azúcar con su faena, con café de labrador y el agüita calanjera Agua que viene del río, agüita para regar, entre verdes, caña, amerales, con la mazana viene y va Con la mazana viene y va, arriba, arriba Sube la música, dale volumen, dinamita, suena muy flojo, dale a la música, ve Ahora sí, ahora sí Vengo de la huella, con mi bicicleta, vengo hasta Marbella Que viva lo que quieran, que me da igual, que mi no me da vergüenza de sembrar con un mi caos Con mi tu sueño, la pureza, ya te le digo Que mamá, y mi sueño siempre el mismo, desde que le he soñado para ti, para cantar Y la verdad no soy, porque la no soy, porque la no soy, porque la no soy, que, y eso me dedico Que la no soy, que, ni pobre ni rico Que la no soy, que, hijo de la tierra Vengo de la huella, ahora sí, que, y eso me doy Vengo de la huella, que, y eso me da igual, que, y eso me da igual, que, y yo te da igual ¡Gracias! ¡Dale fuerte a la música, niños! ¡Pilón! ¡F89 en 27! ¡Gracias! Y como dices? Suena cubano, suena latino Suena campeón, suena divino Suena beatico, suena gitano Suena sureño, suena himano Te veis sueño Está encantado En este ritmo que tengo viene cerca amor Vengo por la bebé a cantar mi mañana Este ritmo que traigo para mi gente buena Suena ya mi canción toda verdad Y todo dice, suena que suena mi ritmo El jojitano medio cubano Así poquito a poquito, la plaza se va llenando Suena que suena mi ritmo El jojitano medio roguero Que se baila en todos los sitios Y toda plaza de todos los pueblos Suena cubano, suena latino Suena campeón, suena divino Suena mi ritmo, suena mi ritmo Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena mi ritmo Suena suena, 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 suena Y a ver que siento que no me ayude Y suena que suena la gente viene a la paz Y suena que tu vida empieza a un grito grande Y suena que suena el que me gusta el chino Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que el peligro suena que sí Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Y suena que suena la tu forma de vino y brinda conmigo Suélete suena, suélete suena